La República Dominicana 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 Así es Y pues ahí están ya los dos quintetos en cancha El quinteto norteamericano de blanco y mezclado con un color azul característico para el uniforme norteamericano Y pues la República Dominicana ya con el azul que nos caracterizó en el centro básquet Y en el preolímpico que se jugó en Venezuela Mira hay una información que ya está en internet John Calipari le dio una entrevista a la cadena ESPN que tiene los derechos para Estados Unidos Y le dijo que este es su último compromiso como dirigente de la selección nacional de la República Dominicana Como pueden ver en el centro de la cancha dice USA Basketball y atrás en el fondo dice Dominican Republic Y está el logo del lado de la cancha dominicana de la Federación Dominicana de Baloncesto Así que para nosotros es un orgullo este enfrentamiento con los mejores jugadores del baloncesto de la NBA Y ya estamos en el camino Robo de balón la tiene Paul Paul le pasa a Andrew y consigue el donqueo los dos primeros puntos del partido Un ataque rápido después de un robo de balón por parte de los norteamericanos Al ataque viene la República Dominicana, cruzó la media cancha Jack Está en individual la defensa norteamericana Este es el primer partido que juega este equipo O sea que aquí ellos van a estar probando cosas principalmente en los primeros minutos en términos defensivos Quizás en términos ofensivos también García detrás del arco, falló el rebote largo La bateó Paul y la tiene Lebrón que cruza la media cancha Llegó a la defensa rápido del conjunto dominicano Le dieron espacio a Lebrón, tiro de media distancia y falló El rebote para Jack, al ataque viene Coronado Coronado con la flotadora, falló Buscan el rebote, lo tiene Jack Coronado ahora la sacó con García Eulis Baez En movimiento Baez Le sacaron el bando en las manos, lo tiene Jack Con Coronado que venía cortando Ahí va a haber goltending Los dos primeros para la República Dominicana Bien alto estaba Tyson Chandler ahí Pero venía cortando eficientemente Coronado y consigue los dos primeros puntos Coronado le puede decir A sus hijos y a sus nietos Que le metió los dos primeros puntos a un Dream Team histórico Donde están los mejores jugadores del mundo del baloncesto Y por qué no Enfrentándose un jugador como Kobe Bryant que está catalogado desde ya como los mejores de todos los tiempos Y a Lebrón James que viene de ser el MVP, viene de ser el campeón del baloncesto de la NBA Más que un partido Romeo, es una experiencia maravillosa Para jugadores como Juan Coronado, como Eulis Baez, como Manuel Fortuna, como Manuel Guzmán, como Carl Towns Un muchacho de 16 años Que está en segundo de bachillerato Y que se está enfrentando a la crema innata del baloncesto de los Estados Unidos Porque ya Horford y García están acostumbrados a ese escenario Algunos de esos son ídolos de él, inclusive probablemente de Carl Towns Ahí está Horford en la línea de tiros libres Promedió 12.4 puntos por juego y 7 rebotes en la temporada 2011-2012 Recordando verdad que Al tuvo problemas de salud durante la temporada Aquella lesión que lo tuvo fuera de juego por un tiempo Y que gracias a Dios para la República Dominicana Pues le permitió su recuperación, jugar en el centro básquet Jugar en el repechaje y estar presente en la noche de hoy Pues en este partido histórico como habíamos estado hablando ¿Tú sabes que Horford dijo en la semana? Que él no sabía cuál era su futuro con el equipo de Atlanta Hawks Y fue muy sincero, dijo bueno, supuestamente yo estoy en el mercado del cambio Yo no sé hasta el momento qué tanta es mi seguridad con ese equipo de Atlanta Hawks Así que vamos a ver, ahí está Kobe en el momento Kobe detrás del arco falló, el rebote largo lo tiene Horford Le entregó a García al lateral derecho García con coronado que la pierde Y va a no salir por el fondo, le va a pertenecer a Estados Unidos una vez más Ahora yo te voy a hacer una pregunta ¿Qué hay en los jugadores dominicanos? Obviamente son profesionales Pero el tema, puede haber un tema de ansiedad Puede haber un tema de emoción de estar en el escenario Lo digo por coronado, por Eulis Baez y por jugadores así Porque óyeme, eso es muy grande Enfrentarte a este tipo de jugadores que son la crema innata del baloncesto mundial Vienen de ganar la medalla de oro en Beijing Y como decía Romeo Ese equipo tiene 49 victorias y una derrota Desde el 2006 cuando tomó las riendas el dirigente Maestro Chesky Fallaba el tiro aquí Carmelo, el rebote para Jack Al ataque dominicano, coronado Le pasó a García Defendido por Kobe Jack de espaldas ante Tyson Chandler Vamos a ver si lo va a trabajar Se está enfrentando al jugador defensivo del año de la NBA El movimiento Jack Muy individual ahora Se giró el fairway Falló El rebote para Paul Al ataque viene una vez más a Estados Unidos Se ve un equipo de Estados Unidos hasta el momento como medio oxidado Hay que recordar que les decía que es el primer juego de ellos juntos Han estado practicando Pero práctica no es igual que un juego ya en vivo Ahí está Paul detrás del arco falló El rebote para Jack Le ha tomado dos rebotes a Tyson Chandler de manera consecutiva Posicionándose muy bien Ahí estaba Eulis en el lateral izquierdo Y tenemos unos problemitas aparentemente con la señal Vamos a fallar Se falló ese otro tiro 6'45 El pase al poste bajo con Melo Buscó el tablero Y consigue los dos primeros puntos para No, tiene cuatro ya Carmelo y el partido está empatado a cuatro La perdió ahora Coronado pero la tocaba Chris Paul El balón salió por el lateral Si ustedes se fijan Ricardo Ojalá que en otras ocasiones puedan poner Las imágenes a la banca de la República Dominicana Me parece que quien está llevando el juego en el día de hoy es Orlando Antigua Pudiera ser Y ya Calipari habló Cuando lo indagaron de cuál podría ser el futuro dirigente de la selección nacional Dijo bueno, mi primer candidato es Orlando Antigua Y yo corrobaro totalmente con Calipari Antigua conoce el baloncesto dominicano Ex jugador de la selección nacional en aquel centro básquet del 95 Y también en el 97 Además de que tiene un futuro promisorio Como dirigente a nivel universitario ¿Por qué no? ¿Quién sabe dónde va a estar el futuro de Orlando Antigua? Que está considerado uno de los mejores cazatalentos De todo el baloncesto universitario Eso es así, por eso lo tiene Calipari en Kentucky Por esa condición de gran scout Y de hombre que puede reclutar 6'22 por jugar en este primer cuarto 4'4 el marcador Miren ahí a Chris Paul Tiene vendado su pulgar de la mano derecha La va a poner en juego García Con 14 en el reloj de tiro Ahí está Deron Williams Horford Defendido por Melo Lo va a trabajar El tiro de media distancia de Horford falló El rebote largo lo tiene Estados Unidos Al ataque Entró a juego Entró a juego ya Kevin Durant Con el número 5 Ahí está Durant No se aprieta para tirarla Inmediatamente Cayó el bombazo Fuego inmediatamente de Kevin Durant Que viene de tener un gran año Su tercer año de manera consecutiva El líder de anotación del baloncesto de la NBA Para muchos Ya en la élite del baloncesto de la NBA Obviamente que la NBA ya la están dominando él y de Ron James El pase de García El balón salió por el lateral Le pertenece a Estados Unidos Al ataque viene inmediatamente Chris Paul con Kobe a la derecha El pase con Melo Que se acerca al Aro Buscó el tablero Pero hay una falta personal de García Anthony va a ir a la línea de tiros libres Carmelo Que está repitiendo con la selección este año Fue parte del Dream Team del 2008 Donde obviamente que Estados Unidos ganó invicto En los Juegos Olímpicos de Beijing, China Carmelo fue el líder de puntos del baloncesto de Estados Unidos Por encima de Kobe Bryant Y por encima de LeBron James Carmelo Anthony lideró al equipo norteamericano Norteamericano, perdón, en cuanto a puntos se refiere Va a la línea de tiros libres Ya tiene cuatro Carmelo que pertenece a los Knicks en Nueva York Y que viene de tener también una gran temporada Un equipo que se está fortaleciendo Por cierto Ya firmaron a varios jugadores Incluyendo a Marcus Cambi Una adición que tiene el equipo de los Knicks Para esta temporada Marcus Cambi Y se rumora De que están negociando Y que es cuestión de tiempo De que van a firmar al argentino Pablo Prigioni Que fue el armador Del conjunto del Real Madrid por dos años Y que ahora pertenece al Unicaja Laboral Se dice que ya es cuestión de tiempo Para que firme Un jugador de 35 años Armador de la selección de Argentina Y un tipo con mucho talento Un pasador Un distribuidor natural Pablo Prigioni Falló el primero En sexto el segundo Me lo lleva a cinco En su cuenta Está Russell Westbrook en cancha también Está Westbrook Entró a juego ahora Andre Iguodala Con el número nueve Y está Deron Williams también Ahora está defendiendo a Coronado Cruzó la media cancha a Coronado Le pasó a Jack Jack con García Cruzado el pase con Coronado El balón salió por el lateral Y sigue perteneciendo a la República Dominicana Con siete En el reloj de los 24 Ahí está Deron Williams Con el número ocho Defendiendo a Juan Coronado Está fuerte la defensa norteamericana Sobre todo con Coronado Le han puesto mucha presión Para recibir la pelota Ellos saben que necesitan Eso para sacar las ventajas temprano Voló el aro aquí Ala El ataque viene de Estados Unidos Una vez más Deron Williams Entonces el alley-oop Con Lebrón James El donqueo Los primeros dos de Lebrón Está la combinación de Para muchos el mejor armador del baloncesto de la NBA Para mí ese es el que más me gusta Es una cuestión de gustos yo creo Entre Chris Paul y él Ahora Hay una camada de armadores ahora Russell Westbrook Deron Williams Chris Paul Está el de Boston también Ryan Rondo Está Derrick Rose Que es un súper armador Le sacaron el balón de las manos ahora a Horford Hay un tiempo Con el marcador 10-4 Restando 4-51 en el primer cuarto Nos vamos a pausa Y regresamos en breve Mientras vemos el alley-oop Y el donqueo de El Rey Lebrón Bueno estamos de regreso amigos Una pausa Por un tiempo pedido 10-4 Desorganizado el juego Ricardo En estos primeros 5 minutos Por parte de la República Dominicana El equipo norteamericano Se ve todavía como oxidado No tienen mucha práctica Todavía no tienen mucho juego en conjunto Yo sigo perfilando el juego Romeo Como un gran orgullo para la República Dominicana Y un gran acontecimiento histórico De que un conjunto criollo Tenga la posibilidad De estar en la palestra pública a nivel mundial Nosotros comentábamos Fuera del aire Mientras vemos las imágenes ya del partido Que este partido se está transmitiendo A nivel nacional en Estados Unidos No solamente en español Sino en inglés A nivel nacional Y a nivel del mundo también Y eso pone a la República Dominicana Muy bien posicionada Porque tener un partido de exhibición Con el mejor equipo del mundo De baloncesto Es una gran cosa Un gran logro Y otro gran perdaño Que se alcanza A nivel de selección nacional Y para los muchachos Una buena oportunidad Para dejarse ver ¿Verdad? Y no para el NBA Pero para esos contratos europeos Contratos también En esas ligas Sudamericanas de alto nivel En Brasil En Argentina Y demás Es una vitrina Una gran vitrina Es una gran vitrina Porque todo el que le gusta el baloncesto Está viendo este partido Simple y llanamente Porque están los mejores jugadores del mundo Y porque su primer partido Contra una selección de fogueo Es contra la República Dominicana Ahí está Carmelo Ya habían enfocado a Kobe Bryant Y a Tyson Chandler Veo un poquito ansioso Juan Coronado Es normal Tiene que estar ansioso Obligatoriamente De pisar ese escenario Tan interesante Bien defendido Jack Ahora falló el tiro El ataque viene Por el centro De los Estados Unidos La parada Y el canasto Dos puntos fáciles Aquí Para Russell Westbrook Los dos primeros Para él En el partido Jack Michael En movimiento El balón Salió por el fondo Miren esa mesa Mi hermano Jim Boeheim Mike Kruszewski Entró a juego también Kevin Love Cuando resta 4-21 Por jugar García De media distancia Falló Buscan el rebote Lo tiene Eulis Buscando compañero Eulis Horford ahora Bien alejado Buscando a Jack En el poste bajo El balón salió por el fondo Dice Jack Michael Que lo estaban agarrando No hay llamada Pelota perdida Para la República Dominicana Jack Michael le tomó Un rebote ofensivo A la selección norteamericana Ahora mismo No pudieron completar Ese que ustedes ven ahí Es Anthony Davis Quien fue llamado En el día de hoy Para sustituir a Blake Griffin Que hoy Tuvo un problema de lesión Y tuvo que abandonar La selección Ahí está Durán otra vez Con el disparo de 3 Lleva 6 En su cuenta personal Es 11 la ventaja Entró a juego Edgar Sosa Por la República Dominicana Ahora Horford Con Jack Bien alejado Bien defendido También El pase Ahora con Eulis Que se suspende Buscó el tablero Y falló La tiene Jack Sacó la izquierda Y falló también El rebote para Eulis Cerca del aro Recibe una falta personal Y va a ir a la línea De tiros libres Tres rebotes ofensivos De manera consecutiva Era Horford Uno de Eulis Uno de Jack Y otro de Horford El partido 15 por 4 Cuando restan 3.34 por jugar Va a entrar a la cancha Josh Asselin Mientras vemos Al dirigente Shushesky Que es un tipo histórico Sobre todo En la dirigencia universitaria Con el seleccionado El equipo de Duke Muchos años Siendo un referente Como dirigente Del baloncesto universitario Se están enfrentando Dos grandes Para muchos Los mejores Dirigentes Del baloncesto universitario De un lado John Calipari Con la selección dominicana Y del otro lado Entonces Mike Shushesky Quien aparte de ser El dirigente de Duke Exitoso Es el dirigente De la selección norteamericana De baloncesto Tengo entendido Que debe ser Esta quizás La última vez Que Shushesky dirija A la selección norteamericana Ya ha cumplido Un ciclo importante Ustedes vieron Ahí el récord Mírenlo ahí 49 y 1 Desde el 2005 Tres medallas de oro En la Alfiba Américas Del 2007 En los Juegos Olímpicos Del 2008 Y en el Mundial Del 2010 Ahí está Sosa En movimiento Tomó el tiro De media distancia Edgar Consigue los dos puntos Anótalo Ricardo Que bien se vio Edgar Edgar ahora Edgar que para él También es un sueño Enfrentar a esos jugadores Que muchos de ellos Son sus ídolos Y que Edgar lo vio Kobe Bryant Cuando Edgar estaba En el colegio Lo estaba viendo Edgar En televisión El pase se va Por el fondo Le va a pertenecer A la República Dominicana Estaba buscando Iguodala aquí Russell Westbrook 3'15 por jugar Le tocó ahora A Edgar Sosa Ser defendido Por Darren Williams Recibió a García En el lateral izquierdo Buscando a Horford No lo consigue Bien defendido Por Kevin Love Recibió detrás del arco Al Horford Cayó el bombazo Bueno Lleva 5'00 Horford Está implementando Ese tirito de 3'00 Que él se lo guardó Un poquito En el repechaje Lo lo usó En el repechaje Y ahora sí Otro bombazo más El que fallaba Del otro lado Era Westbrook Y ahora Durant Consigue otra bomba más Lleva 9'00 Lleva de 3'00 Detrás del arco Debe ser el jugador Con más facilidad En la NBA Para anotar Al detrás del arco Falló El rebote para Durant Al ataque Una vez más Estados Unidos 18'00 El marcador El tiro detrás del arco Ahora le tocó A Iguodala El bombazo de 3'00 21'00 Y es 11'00 La ventaja Para los Estados Unidos Y van a haber Mucha rotación Del equipo norteamericano Chucheski va a probar Muchas piezas Va a ver Cuál es el conjunto Que más le acomoda A la República Dominicana Es un juego De exhibición Y de fobé Obviamente García atacaba el arco Y fue tapado Durant Cruzado el pase Ahora El tiro detrás del arco Falló Westbrook El rebote para Eulis Que cruza la media cancha La pasó con García Con Aselin Aselin le pasó Ahora A Horford Y Horford La entrega a Sosa Horford en movimiento Con Aselin Detrás del arco Se quedó corto Hay una falta aquí Manoteando Francisco García A Kevin Love Y está cojeando Francisco Parece que Francisco Se sintió Parece que es la pierna izquierda Vamos a ver la repetición Cuando Francisco Salió a defender Parece que se lastimó La pierna izquierda Mientras vimos el tercer Disparo de tres De Kevin Durant Muchacho de 23 años De edad Con todo un futuro Por delante En el baloncesto De la NBA Sus últimos dos años Eliminado en final De conferencia Y este año En la final De la NBA Y Wodala Otra vez Lo está tratando No llegó La bateó Ahora Aselin La tiene Sosa Hay una falta ahora Balón perdido El balón salió por el lateral Parecía que había falta No hubo llamada El balón salió por el lateral Y le va a pertenecer A Estados Unidos Par de cambios Va a la cancha James Harden Harden que es La barba Jugador que entra Como sustituto De Dwayne Way Porque Dwayne Way Le dijo Al equipo norteamericano Que se iba a tratar Sus rodillas Que le dieran Ese tiempo Ese periodo Para su carrera profesional Para cuidarse Harden entra En su sustitución Ahora Que clase de jugadores Entran en sustituciones De otros Se va a Way Y entra Harden Que es un 2-3 Y un tipo que también Viene a dar un gran torneo En el baloncesto de la NBA A pesar que la final Le quedó un poquito grande Ahí está Harden En un tiro Desde el lateral derecho Pero antes Hay una llamada Invalida De este tiro De Harden Se mantiene en 10 La ventaja Para Estados Unidos Vamos a ver Que fue lo que sucedió Pisó la línea Claramente estaba pisando Se quedó chiquita La cancha A la barba Sosa Cruzó la media cancha Bien defendido por Chris Paul Corford ahora Con Asalem El tiro de media Y consigue el canasto Asalem Los dos primeros Para él en el juego Un hombre que ha jugado Mucho en España Asalem Ya todos lo conocen Ahí está Love con Harden Paul El tiro detrás del arco De Iguodala Finalmente le cayó El bombazo A Iguodala Lleva 6 Robo de balón Ahora El ataque viene A Estados Unidos Una vez más El alley-oop Y el donqueo Con Kevin Durant Lleva 11 Durant En un ratito Viniendo desde la banca Es una máquina De hacer puntos Es un equipo sumamente atlético Está Chris Paul En cancha Está Durant Está Westbrook Que decir Parece que Sosa Se lastimó Se cayó Y está sentido De la pierna Vamos a ver Ahí está Orlando Recuérdense que Sosa Tuvo un problema En el preolímpico Del año pasado Obviamente hay que recordarlo Aunque no es grato Recordar ese tipo De escenarios Se rompió una tibia Y ahí está Parece que se lastimó Lo que nosotros vimos De Sosa Sobre todo En el centro básquet Perdón En el repechaje Cuando él jugó Era que él no estaba Al 100% Y que la confianza De Edgar Sosa Como jugador No había retornado Al 100% Sobre todo En el aspecto mental Y ahí está Sosa Vamos a hacer una pausa Vamos a hacer la pausa Entonces para retornar Con la reanudación Del partido Entre República Dominicana Y el Dream Team De Estados Unidos Un hecho histórico Bien, estamos de vuelta Edgar Sosa Fue llevado a los camerinos Se lastimó la pierna derecha Misma pierna Que él tuvo el problema Aquel en el preolímpico Donde se rompió la tibia Y yo conversaba con Romeo No, ahora hace tiempo Que nosotros estamos conversando De que Edgar no está listo Para jugar baloncesto Y se nota Se le nota que él le carga Mucho peso a la pierna izquierda Porque todavía no tiene confianza De apoyar plenamente En la derecha Mentalmente Él no está listo Para jugar baloncesto Y yo creo que lo idóneo Es que él se recupere Un 100% Porque esa lesión No se va a terminar de sanar Si él sigue forzando la pierna Eso es así Y el trabajo mental también Que debe venir Conjuntamente con esa Recuperación física Miren ahí las cosas Que ha hecho La República Dominicana Desde un mes O desde el 1 de junio El campo de entrenamiento Del 1 al 15 En Lexington El centro básquet Del 15 al 25 El clasificatorio El clasificatorio Desde junio 25 Hasta el julio 8 Esa fecha del clasificatorio Está mal Pero ellos viajaron Desde centro básquet Directo a Venezuela Y ahora verdad Este partido De fogueo Contra el equipo norteamericano Que ya es el último partido Que juega nuestra selección En esta fase En el 2012 Ahí está Harden En el movimiento La cruzó con Melo Detrás del arco Falló El rebote para Eulis Al ataque viene En la República Dominicana Cruzó la media cancha Eulis Le pasó a Fortuna Atención Villa Consuelo Manuel Fortuna Está jugando Contra el Dream Team Eulis Baez Defendido por Harden Porforo en movimiento Se giró Tomó el tiro de media Y falló El rebote lo tiene Fortuna Fortuna sacó el tiro Y recibió una falta Se aprovechó aquí Fortuna De que tenía una defensa arriba La defensa era de Chris Paul Y le comete la falta Va a ir a la línea Manuel Que impetuoso es Manuel Y que Que chispa tiene Para jugar al baloncesto Ahí está Manuel Que yo creo que Debe de ser uno de los jugadores Del patio Con más crecimiento En los últimos años Está a gusto ver Como Manuel ha trabajado En su físico Ha trabajado en el aspecto defensivo Consigue su primer punto Manuel Fortuna Que debe de estar parado Todo el barrio de Villa Consuelo Sus familias Viéndolo Mientras vemos en pantalla Del Harris Ex dirigente de la NBA Con los Lakers Y ex dirigente del año Manuel Un muchacho que Se formó aquí Jugando baloncesto Con el Rafael Varias Y que ha pasado por varios equipos Del baloncesto distrital Y que es un ganador Y lo ha demostrado Ha ganado con varios equipos Incluyendo al Rafael Varias Alba Meso A Huellas del Siglo Ganó aquí también Con los Minas Con los Leones Ganó con los Leones De Santo Domingo Ganó en Santiago Ahora con el CDP Kevin Love Detrás del arco falló El balón salió por el fondo Y le va a pertenecer A la República Dominicana Yo no sé si fue en chanza Que lo hizo Horford Pero Horford como que se agachó Como que era una ganada Como si viviera un ladrillo Recibió fortuna ahora Le entregó a Horford en la copa En movimiento Con Asselin Defendido por Melo Horford cerca del aro El manotazo Le sacaron el balón de las manos Al ataque viene una vez más Estados Unidos con Chris Paul Kobe en el lateral derecho Defendido por Coronado Se acercó Hubo algo de contacto No hubo llamado Harden con mucho tiempo Y espacio Detrás del arco falló El rebote para Eulis Al ataque viene una vez más Dominicana con Coronado Que cruza la media cancha Se detiene detrás del arco Y falla El rebote largo Peleado entre Coronado Y Kevin Love Le cayó en las manos A Fortuna Salió por el fondo Y le va a pertenecer A la República Dominicana Ese valor lo estaban peleando En el piso Usted decía Kevin Love Y Valor Fortuna Y después Juan Gordano Y Juan Gordano A la gente que se disfrute Este juego Que este juego es Un escenario para disfrutárselo Y para que quede grabado En la mente de los dominicanos Que estuvimos Pues siendo parte De la historia De Estados Unidos Y de su entrenamiento Con miras a los Juegos Olímpicos De Londres 2012 Ahí está Kevin Durán Y Russell Westbrook Compañeros de equipo En el conjunto de Oklahoma City Thunders Sin dudas Parte del relevo generacional Del baloncesto de la NBA Y de la élite Del baloncesto Del baloncesto de la NBA Ahí está Horford Defendido por Love Recibió ahora Coronado Defendido por Harden Recibió Horford Muy alejado Defendido por Love En movimiento Horford cerca del aro Buscaba el donqueo Pero llegaba la falta De Love De Melo Pero antes Hay una llamada Aparentemente un double dribble Pelota perdida Para la República Dominicana Es 13 la ventaja Del equipo norteamericano Obviamente a casa llena Esto es en Las Vegas Nevada Vamos a ver la repetición De la jugada Oye Carmelo llegó muy rápido A ajustar Muy rápido Muy fuerte 8-0-5 por jugar 26-3 el marcador Ahí está Horford Diciéndole al árbitro Oye me dieron falta De aquel lado Ahí está el coach Calipari Salió de juego Asselin Ahí está también Dale Harris Asistente del equipo La pone en juego Harden Lo hace con Paul Lejos del balón Hay una llamada Hay una falta ofensiva Aparentemente la falta Fue de Melo Cuando resta 8-0-5 3 es la ventaja Para Los Estados Unidos 26-13 Bueno va a presionar Ahora Estados Unidos La perdió Coronado La tiene Harden Harden con Melo Melo defendido por Horford Y hay una falta personal No le gustó a Horford La llamada Mientras Melo Va a ir a la línea De tiros libres Hasta el momento Carmelo Tiene 5 puntos En su cuenta personal Lo doblaron Chris Paul Y Carmelo Anthony A Coronado Provocó la pérdida De balón Se la entregó Prácticamente A James Harden Y buen pase De Harden Con Carmelo Anthony Si Horford Cometió una falta Se notó ahora En la repetición Que hubo contacto Con la anatomía Yo creo que Él está consciente De que hubo falta Lo que está diciendo Es que del otro lado También se la están dando Habla, navega y diviértete Este verano con Claro No te pierdas Las increíbles ofertas Diversión y grandes sorpresas Que solo el verano Claro te trae Claro La red donde Todo es posible Curse Light Es la cerveza oficial De la selección Nacional Dominicana Consigue El primer tiro libre En la línea Entró a juego Gerardo Suero Otro muchacho Que debe estar Muy impresionado Y orgulloso De estar en ese escenario Enfrentando a esa selección Gerardo Que es nativo De Villajuana ¿Verdad? Y que se hizo jugador También ahí Hasta que viajó A los Estados Unidos Y estudió En la Universidad De Albany Ahí está Ronald Ramón En cancha Con Coronado Jack ahora de espaldas El pase de fantasía Con Coronado Salió por el fondo La tocó Coronado Y vamos a ver Si la tocó Algún jugador De Estados Unidos Creo que la tocó Carmelo Le va a pertenecer A la República Dominicana Quince la ventaja Anotamos doce En el primer cuarto Llevamos dos minutos Diecisiete segundos De este segundo cuarto Sin anotar Horford Con Ronald Voló el aro Buscando el rebote Hay una llamada Falta de Tyson Chandler Falta de Tyson Chandler El entrenante Jack Jack Michael Le ganó la posición Nada raro Se ha ganado En varias ocasiones Sea Tyson Chandler Sea Luis Escola O sea quien sea Jack Michael Se va a posicionar Y le va a ganar la posición Y estamos viéndolo Con la NBA también Eso es lo que la gente Más le ha llamado la atención La gente decía mucho Bueno vamos a ver Si Jack Michael Tiene la capacidad De rebotarle también A los jugadores de la NBA El emparejamiento Y ha pasado ¿Tú sabes quién Había estado muy activo En la parte de los reboteos Luis Baez? Si La va a poner en juego Ronald Defendido por Harden Este equipo norteamericano Luce que vino Con mucha intensidad Defensiva Ricardo Y esa va a ser Aparentemente La marca de fábrica De ellos En estos gogos olímpicos Suero Detrás del arco Cayó el bombazo Los primeros tres Para Gerardo Suero Que entra a cancha Inmediatamente A la del gatillo Está en cancha Ahora Ramón Suero Horford Jack Y Coronado Harden ahora Desde el lateral derecho Detrás del arco Falló El rebote largo Lo tiene Coronado Coronado al centro La pasó con Ronald Detrás del arco Falló El rebote Lo tiene Kobe La parada de Kobe Le pasaba a Melo Melo con la izquierda Falló Pero antes Hay una llamada de falta Están abriendo los brazos Los muchachos Cada vez que hay un pito Hay una falta personal aquí Y Melo Va a ir a la línea De tiros libres Sería bueno percibir la repetición Mientras vemos Que viene Para Estados Unidos Para el Dream Team Ahí está Se van a enfrentar a Brasil Pero esas son las mujeres Así es A las 5 y 30 Los hombres juegan Mañana No el lunes El lunes contra Brasil Y juegan contra Gran Bretaña El julio 19 Y el 22 contra Argentina En España Y luego van a jugar Contra España En España Y cierran la gira ahí O sea ellos le quedan 4 partidos Aparte de la selección Nacional Dominicana 5 juegos En los que estuvo Incluido El conjunto Yo sé que la República Dominicana Se está disfrutando De estas transmisiones Para ver A los norteamericanos Para ver A los dominicanos Enfrentándose Al Dream Team Consiguió el primero Melo Lleva 8 Melo que se ha dicho Muchas veces Que en alguna ocasión Él quisiera jugar Por Puerto Rico Él tiene sangre Boricua Si su abuelo Su madre Es Boricua Ahí está Ronald Cruzó la media cancha Picando mucho El pase con Jack Cerca del aro Los dos primeros Para John Michael Se desprendió rápido De la pelota Jack Deron Williams Cruza la media cancha Brian ahora Defendido por Manuel Fortuna El fair away Conseguí el canasto Bueno que te dije yo Que Manuel iba a defender A quien Los dos primeros De Kobe En el periódico mañana Es con la defensa De Manuel Fortuna Sobre Kobe Bryant Así mismo Como lo están oyendo Miren aquí la repetición Manuel Fortuna Defendiendo a Kobe Bryant Ahí está el fair away Trataba de llegar En ayuda A Horford Llegó quizás Un poquito tarde Y pues Esa marca de fábrica De Kobe Este tiro de media distancia Con el fair away Conseguí ahí Le da ventaja De 14 Estados Unidos Cuando resta 6-29 por jugar Ahí está Kobe Bryant Y ya Manuel Fortuna Le puede decir También a sus hijos Y a sus nietos No que defendió a Kobe Sino que Kobe Le metió dos puntos Como el grupo Como el grupo Que jugó En el 83 Cuando vino Cuando vino Cuando vino Michael Jordan Correcto Ahí consigue el primer tiro libre Ronald Ramón Su primer punto en el partido 32-19 al marcador ahora Falló el segundo Prácticamente lo sacó Del aro Kevin Durant El balón salió por el fondo Y le va a pertenecer A Estados Unidos 32-19 6-25 Por jugar Deron Williams Ahí está el logo De la Federación Dominicana De baloncesto Del lado derecho Guau Que bárbaro Durant Detrás del arco Cayó el bombazo Tiene que ser el jugador Con el mejor release De la NBA Él Real en un grupo más Que rápido se desprende De la pelota Y que facilidad Tiene Esa muñeca Que él tiene Esa naturalidad Eso no se compra Ni se trabaja Ese muchacho Nació con eso Movimiento Jack Llegaba la ayuda De Lebron Aquí hay una falta Personal Mira lo que digo Los rápidos Que se desprende De la pelota Sin obligatoriamente Tener que durar Tanto tiempo Hay algunos jugadores Que le toma más tiempo Tirar la pelota Y posicionarse Él necesita fracciones De segundos Para anotar 5-59 Por jugar Está En la línea Jack Estados Unidos Ahora tienen cancha Ayguodala Durant Lebron Deron Williams Deron Williams A mí no hay forma De que me digan Que ese equipo Es mejor Que el del 92 Yo sé que eso Va a seguir creando Controversia Pero no es verdad Los falló a los dos Horford Perdón Jack Al ataque viene Lebron ahora Y Huodala Con Lebron Durant Detrás del arco Otra vez Lleva 17 Ya Incluyendo 5 disparos De 3 Otro bombazo más Ahí van a molestar Ahora Horford Con Jack De espaldas De espaldas Defendido Ahí por Kevin Durant Horford Lo está trabajando Jack Sacó la izquierda Y falló La tira Y Huodala Y Huodala Con Kobe Cruzado el pase Con el hombre La volvió a tirar Se quedó corto Ahora El tapeo De Huodala No llegó Jack Con fortuna Fortuna Consuero Con el tablero Consigue los dos puntos Que bien termina Gerardo Llenando bien los cazdiles Y buena visión Ahí también De Manuel Fortuna Los dos puntos 38-21 Kobe Detrás del arco Falló El rebote largo Lo tiene Horford El pase de salida Con Ronald Ronald Detrás del arco Falló El rebote para Jack Por detrás Y consigue los dos puntos Le quitó la pelota Por detrás Ahí a A Kobe Lleva cuatro Jack Michael Le tomó un rebote Ofensivo a Kobe Bryant Aprovechando esos brazos Largos que tiene Se la sacó claramente Por detrás De manera impune No le dio falta Personal Leron Williams Con Kevin Durant Durant se suspende Sacó a la izquierda Y falló El rebote para Suero Que sale picando La tiene fortuna Ahora Cruzado el pase Con Ronald Ramón Ha lucido mejor El equipo dominicano En los últimos dos minutos De extra larga distancia Manuel fortuna Cayó el bombazo Atención país Los primeros tres Para Manuel Sabes que Manuel Es uno de los jugadores Más queridos En la República Dominicana Pero ese fue de Nueve A Sí, ese que fue de cinco Lleva cuatro en la cuenta Había conseguido un tiro libre El movimiento Y Wodala La cruzó ahora El tiro detrás del arco Falló Durant El rebote para Lebron Se la sacó de las manos Manuel El balón salió por el fondo Aparentemente Manuel No la tocó A Durant no le gusta La llamada Hay un tiempo Nos vamos a pausa Y regresamos en breve Ahí ven algo De la ciudad de Las Vegas 38-26 Cuando resta 3.52 Por jugar Bueno de regreso amigos Mientras vemos ahí A Mike Chichesky El dirigente norteamericano De 12 la ventaja ahora Para Estados Unidos Ha jugado un poco mejor El conjunto dominicano En los últimos minutos Y ahí está todo el cuerpo técnico Miren quien está ahí también Mike D'Antoni Está ahí también En el cuerpo técnico Ah ese era el que estaba A la derecha ahorita De Chichesky Y Jim Bayheim Que es el dirigente De Syracuse De la Universidad de Syracuse Uno de los dirigentes También con más victorias En la historia Del baloncesto De la NCAA Yo me imagino Romeo Y Macmillan es ese también Ney Macmillan Ese que está Ese calvo Yo me imagino Romeo Que el dirigente Calipari Le va a dar un par de minutos A Cal Town Yo entiendo que si Si porque es un juego De exhibición Para que los muchachos Sientan orgullo De estar en esa cancha Y enfrentarse A esas grandes superestrellas Y él Está en ese grupo Yo me imagino que Él va a jugar a todo el mundo Va a jugar a todo el mundo Ronald Es movimiento Ronald Suero De media distancia Falló La tocó Lebron La salvó Duranda El ataque viene a Estados Unidos Una vez más Lebron por el centro Hay una falta aquí De Josh Asselin Lebron va a ir a la línea De tiros libres Y mucha gente haciendo bromas Con relación al partido De que si los muchachos Se habían tirado fotos Antes del juego Coronado subió por el Twitter Que sí Que él se había tirado Un par de fotos Y que cuando Kobe Bryant Conociera a Manuel Fortuna Le decía Hola yo soy Kobe Bryant Y tú Mañé Y se saludan así Imagínate Es un partido Son colegas Es un partido de exhibición Un partido que Hay que tomarlo ya En forma de chanza Aunque es Con carácter de seriedad Pero la grandeza De estos jugadores Bueno pues Uno también tiene que hacer Sus bromas Con relación al juego ¿Verdad? Los falló los dos Lebron James Libera tu power Power Ray Bebida deportiva oficial De la selección nacional De baloncesto Ahí está Ronald En movimiento Mucho tiempo La pelota en las manos Se la sacó Lebron El pase adelante Con Westbrook No logró controlarla Se la pasó Duranda ahora La tiene una vez más Lebron Y hay una falta ahora De Ronald Ramón Llegó tarde Ronald Ahora la defensa Ahí está Ronald Diciéndole Oye mis hermanos No están doblando Tienen que ayudarme En la parte perimetral No ayudó a nadie A Ramón Vino el dobletín Y Lebron James Con sus 6'8 Y sus 265 Le sacó la pelota Claramente a Ramón Ahí está André Guadala en sus pantallas Parte del equipo De Filadelfia Que por cierto Dio un gran año Con el baloncesto De la NBA Y exigió a Boston A siete juegos Que son una serie de play-offs Ahí está Lebron En la línea Convierte el primero Tiene tres Hasta ahora El mejor anotador Es Kevin Durant Con 17 puntos Incluyendo cinco canastos Detrás del arco Preparado ahora Para su segundo intento Lebron Lo convirtió también Tiene cuatro 14 ahora la ventaja 40-26 2.56 por jugar La pone en juego Eulis Lo hace con Coronado Coronado con Horford Horford con Coronado Una vez más Eulis ahora Defendido por Iguodala Asselin En movimiento Con Coronado Coronado con Eulis Trabajando Iguodala Eulis Le sacó el balón de las manos Lo recuperó Se está acabando El reloj de los 24 Horford falló El rebote para Asselin Horford cerca del aro Buscó el tablero Y falló El rebote para Iguodala Al ataque viene Una vez más Estados Unidos Por poco hay atraso ahí El balón salió por el fondo No logró controlarlo Westbrook Y le va a pertenecer Una vez más A la República Dominicana Con 2.23 por jugar 40-26 el marcador Bueno ahí La pérdida de balón De ambos equipos El equipo dominicano Luce desorganizado Hasta el momento Horford tiró Un par de tiros exigidos Le están metiendo Mucha presión Sobre todo al armador De la República Dominicana Mira que no lo dejan Recibir Ahora está Deron Williams Defendiendo al dominicano Juan Coronado Orgullo de la Vega Coronado que también Ha hecho muy buen trabajo En la selección dominicana Sobre todo en el centro básquet Fue una pieza clave De la victoria Del conjunto La perdió ahora Coronado Ahí a trazo de bola Y la pelota Le va a pertenecer A los Estados Unidos Un poquito Ansioso una vez más Juan Al recibir esta pelota Y pues pierde el balón Ahí está Deron Williams Fíjate Ricardo Que Francisco No ha regresado a cancha Lebrón detrás del arco Cayó el bombazo Lleva siete Lebrón en su cuenta personal James Que viene de ser el MVP En la serie final Del equipo de Miami Que terminó ganándola En cinco partidos Ante el conjunto De Oklahoma City Thunder Coronado con Horford en la copa Buscaba a Eulis La perdió La recupera Juan Defendido por Iguodala Exigido el pase Aquí con Baez Cerca del aro Horford falló Manoteando Aquí hay una falta Personal De Al Horford Y pues Hay un tiempo Miren quien está en cancha Bill Russell 43-26 Cuando resta 1-24 Por jugar en el segundo cuarto Vamos a pausa Y regresamos Estamos de regreso Ahí está Scotty Pippen Chris Mueller Y Craig Drexler Parte de los equipos Y obviamente que ponen Óyeme Que tremenda es la prensa Esa fue la declaración De Kobe Bryant Cuando dijo ayer Que él pensaba Que quizás Este equipo del Dream Team Del 2012 Le podía ganar Un juego al del 92 Aquel Dream Team histórico Que en Barcelona Se fue invicto Con 8-0 No solamente invicto Que el margen De puntos Que le ganaban Al contrario Era de 40 o más Yo te voy a buscar ahorita Mientras vemos a Pippen Bromeando con Kobe Bryant Pero Jordan Ya le mandó un candelazo Al señor Kobe Le dijo que todos Estaban en su prime En aquel momento Pero yo no estoy de acuerdo La River no estaba en su prime En el 92 Y el mismo Magic Bueno Magic venía Desde una final En el 91 Pero recuerda que venía También del problema De haberse retirado Ahí se retiró Por el tema del HIV El tiro detrás del arco Ahora Fue Iguodala Que consiguió el bombazo Y pues Iguodala Lleva ahora 9 Ha conseguido 3 Canastos de 3 Hay que recordar Que esta línea Para los jugadores De la NBA Tiene un pie Y pico menos La línea de 3 puntos Y pues la han estado Tomando Sin ningún tipo De problema Estos tiros de 3 Entre Iguodala Durant Principalmente Que han sido Los que mejoran estado Lebron James Ahora Los contactos Ahí está Con Jack Michael Ahí está 11 miembros Del salón de la sala El único no era Christian Lehner Christian Lehner 8 y 0 Con un margen de victorias De 43.8 16.3 rebotes Por juego Para Charles Barkley Y fueron medallistas De oro en el 92 Barkley montó Un espectáculo En ese Dream Team Que por cierto Fue el primero Que reaccionó A las declaraciones Del señor Con el right Barkley nunca se queda Callado con nada No hay que jucharlo mucho Ahí está Scotty Pippen Jugador histórico Del baloncesto De la NBA Pareja De toda una vida De Michael Jordan Para muchos En esa época El jugador más completo De la NBA Ellos le ganaron Romeo Angola El primer juego 116 Por 48 A Croacia El segundo 103 Por 70 Mientras vemos El bombazo De Durán Otro más Otro más Lleva 20 Le ganaron a Laimania 111 Por 68 Le ganaron a Brasil 127 Por 83 Le ganaron a España 122 Por 81 En la primera ronda Mientras vemos en pantalla Chris Mullen Uno de los jugadores Más finos Que tuvo esa época En cuartos de final Se enfrentaron a Puerto Rico Desde esa época Puerto Rico Es mundialista Y de equipo olímpico Le ganaron a Puerto Rico En cuartos de final 115 Por 77 En semifinal Enfrentaron a Lituania Y le ganaron 127 Por 76 Y en la final Le volvieron a ganar a Croacia Que en esa época Era dos del mundo 117 Por 85 Ahí está Horford en la línea Consigue el primero Lleva 7 Ese equipo estaban Charles Barkley Larry Bird Clyde Drexler Patrick Ewing Magic Johnson Michael Jordan Carmelon Chris Mullen Scotty Pippen David Robinson John Stockton Y Christian Lechner Que venía de ganar De la Universidad de Duke Que dirigía a Chichesky Y que lo llevaron Había un puesto Para un jugador De la universidad Y había un dilema Porque dejaron fuera A Shaquille O'Neal Correctamente En movimiento Ahora Westbrook De media distancia Consigue el canasto Lleva 4 ahora Ese fue Durán 50-27 Fue Durán Que consiguió el canasto 50-27 Nos vamos a la pausa Del medio tiempo Y nosotros regresamos En breve Lleva 22 Kevin En 20 minutos de juego Y él no lleva 20 minutos Porque no salió En el quinteto Vamos a pausa Y regresamos Bueno de regreso amigos Estamos en la pausa Del medio tiempo 50-27 Una gran primera mitad Para Para Kevin Durán Que marcó 22 puntos Incluyendo 6 canastos Detrás del arco 3 para Iguodala Que consiguió 9 puntos En total Carmelo Anthony Que fue el que mejor Empezó ofensivamente En el primer cuarto Terminó con 9 Y Lebron James Terminó con 7 puntos Yo creo que las dos noticias La primera es Obviamente La presencia De la selección dominicana En este escenario De mucho esplendor Las Vegas Es una ciudad Majestuosa De muchas luces De Ya mucha historia Es una de las ciudades Que más ha crecido Económicamente Hablando de los últimos años De Estados Unidos Y obviamente Que enfrentarte En el primer compromiso Del Dream Team Que es un equipo Que mueve masas A nivel mundial Y que En Estados Unidos Completo Y parte del mundo Estén viendo Al equipo dominicano Y que esté la bandera República Dominicana Puesta ahí Para nosotros Es un gran orgullo Yo estoy Más que emocionado Por el tema De ver a nuestra selección Ahí Yo creo que va a ser Una parte histórica Para toda la vida Del baloncesto De la República Dominicana Y bueno La segunda noticia Es lamentable El tema de Edgar Sosa Edgar tuvo que abandonar El partido Y Francisco También salió Con un problemita Y no ha regresado A cancha Exacto Francisco se resintió De la pierna izquierda De un tobillo Edgar De la pierna derecha Y es obvio Y evidente Aunque duela decirlo De que Edgar No está en condiciones Todavía para jugar El baloncesto Y como yo lo vi jugar En el repechaje Lo vi fuera de ritmo Lo vi mentalmente Todavía Con ese miedo Que los jugadores Tienen cuando se lastiman Y yo creo que Lo mejor para su carrera Porque ese muchacho Es muy joven Y tiene mucho por venir Es recuperarse al 100% Para retornar a las canchas Porque él quiere estar ahí Porque quiere estar en la selección Y tiene un corazón muy grande Y él quiere representar al país Pero todavía no puede jugar El quiere representar al país Y quiere hacer De lo que él vive Y lo que le gusta Lo que le gusta Que es jugar baloncesto Pero definitivamente No está 100% físicamente Y la recuperación mental Quizás está un poquito más atrás De lo físico Que es mucho más difícil Eso es así Vamos a repetir En la mitad El Dream Team de Estados Unidos Le gana 50 por 27 A la República Dominicana Obviamente Que el Dream Team Es favorito para ganar Los Juegos Olímpicos de Londres Tienen en el camino A equipos como España Que tiene también Un buen plantel De la mano de Pau Gasol De la mano de Calderón De Rudy González De Marc Gasol Y Argentina Que tiene también Un buen núcleo Con Emanuel Ginóbil Y con Carlos Delfino Yo creo que esos equipos Yo creo que esos equipos Tienen que pelear Para llegar a la final Exacto Y eventualmente Quedarse con la plata Como pasó en el 2008 Los españoles están muy Yo tuve la oportunidad Ahora de En estos últimos días De conversar con unos españoles Y ellos tienen mucha fe En el equipo Para los Juegos Olímpicos Pero yo les decía Está difícil No, muy difícil Muy difícil Ellos fueron a la final En Beijing Y terminaron perdiendo Porque ese equipo Tú lo ves jugando así Ellos están jugando bien relax Están jugando bien abierto Es un juego de exhibición Si un juego se le complica Es más intenso Si un juego se le complica Ellos se van a poner Cuando tú tienes En un equipo Romeo A LeBron James A Deron Williams A Chris Paul A Kevin Durant Viniendo de la banca No hay forma De ganar ese equipo Tú puedes A unir el mundo Completo Con los mejores jugadores No hay forma De ganar esos tipos El talento atlético De esos tipos Y la parte Del físico Tú te das cuenta Que a veces Se nos hace difícil Romper esas presiones Ahora Esto hay que tomárselo Como es el partido Es una exhibición Y es una parte histórica Que la República Dominicana Se tiene que disfrutar Vamos a hacer aquí Y hablando del tema Del famoso tema De la comparación del 92 Con este equipo Hay alguien Hay personas que dicen No, que este equipo Es más atlético Señores Hace 20 años Aquellos Aquellos tipos Estaban en la forma Que se tenía Bajo la tecnología Y las condiciones Que habían hace 20 años No es lo mismo Diferente el baloncesto No es lo mismo No el baloncesto No todos Ricardo Pero es que te digo Ha cambiado el estilo De juego Inclusive O sea El estilo del 92 Era otro Estos son más atléticos Claro Son más atléticos Porque estamos en el 2012 Es normal Es una era diferente Los trabajos son diferentes Claro Ahora se hacen Los jugadores de baloncesto Hace 15 años 20 años A los jugadores de baloncesto Le decían que no podían hacer pesas Porque se les encogían los músculos La hacían Pero en menos dimensión Ahora hay más tecnología Ahora hay parte para trabajar Entonces eso De que son más atléticos Eso depende de las épocas Vamos a disfrutarnos este juego La República Dominicana Es más Que por la cuenta de Twitter De Romeo González Y de un servidor La de Romeo González La mía es Ricardo R.O.D.6 Nos manden fotos De donde están viendo el juego Si lo están viendo en grupo Nos manden fotos Ya me han reportado Un par de gente Que lo están viendo En el Eugenio Perdomo Hay un grupo En un club De motociclistas de Bohemio Me han reportado la sintonía Este juego Lo que La presión Que nosotros tomamos En Centrovaquio Y en el Repechaje Yo no podía tomar la presión más Este juego Es que tomárselo a Cher Este juego relax Así me puso Súper relax Hubo uno por el Twitter Que me puso Este es el único juego De la selección Donde a mí no me va a dar Un ataque al corazón Vamos a pausa Y regresamos en breve Calamalo Calamalo aquí está Calamalo está Encendido Está billón Recuérdense que libera Tu power power rate La bebida deportiva oficial De la selección nacional De baloncesto Y también Que Cool Slide Es la cerveza oficial De la selección nacional De baloncesto Mañana Romeo Hacer la salvedad En el proceso Del baloncesto Empieza la LNB Y va por el 21 Mañana Hay dos partidos Leones y Titanes En el Palacio De los Deportes Titanes del Licey Leones Basketball Club Ocho de la noche Y en el Cibao Los Reales de la Vega Contra los metros De Santiago Hay que hacer una salvedad Los Leones son Los campeones nacionales Y pues los Titanes Vienen ya Con su nueva Alianza estratégica Con los Tigres del Licey Lo que yo creo Que debe crear Una rivalidad fuerte Aquí en la ciudad capital Entre más de lo que había Porque quizás Los fanáticos del Licey No se habían Identificado Identificado del todo Con el equipo de Titanes Los de los Leones Si se identificaron Y mucho más Después de ganar el título Pero yo entiendo Que es una rivalidad Que nace Interesante Y yo vengo diciendo Desde hace unos días Ricardo Hablando del partido De la Liga Nacional Y este inicio En el día de mañana De que yo espero Alrededor de 6 mil Fanáticos mañana Yo me sentiría Hasta medio mal Si no van 6 mil El hecho de que el Licey Alquiere a los Titanes Le suma al baloncesto Del país Eso es así Porque el Licey Es una gran marca deportiva De la República Dominicana Con una gran fanaticada Y como tú dices Es una rivalidad Que le suma Porque inmediatamente El que es fanático Del Licey en béisbol Como pasó con el escogido Se va a identificar Con la causa Y esto lo que le hace Es bien al baloncesto Y hay que decir algo Los equipos de la zona este Se han fortalecido todos Los cañeros Hicieron varios cambios Tratando de renovar Su plantel Los cocolos Que vienen de un gran torneo Tienen un personal También interesante Con refuerzos Iván Brock Por ejemplo Que repite con ellos El equipo está muy bien También Titanes Ha hecho varias transacciones Los leones Tienen su plantel Más o menos igual Dos refuerzos Que ya en el fogueo Lucieron súper En el caso de Lante Holland Y de Hensley Guillén Que bien luce el armador Y hay un 7-5 Ya llegó al país Ya llegó al país Entonces Ellos hicieron también Unas transacciones Vía el draft Consiguieron jugadores De importancia Pero en el norte Los equipos Se han estado fortaleciendo También Bueno el gran nombre Que llega a la República Dominicana Por nombre y por historia Es Elías Larri Ayuso Así es Que va a estar reforzando El conjunto de Puerto Plata Que ya está firmado Y ayer practicó en Puerto Plata A casa llena Bueno yo estaba ayer Yo estaba en Puerto Plata Y regresé hoy Y usted no fue a ver a la Belluso No Yo no fui Pero me dijeron Que el tipo va a practicar esta noche Pero yo no podía Yo vi unas fotos Ayuso duró Desde el 2001 Hasta hace un año y medio o dos Siendo el churingal De la selección nacional De Puerto Rico Y no lo es ahora Por unos problemas Que no son de cancha Exacto Él lo suspendieron Para el Mundial de Baloncesto Porque tuvo un problema Y además de la suspensión Ahora cuando él terminó el torneo Con Capitanes de Arecibo Él pidió un permiso Y ese permiso Lo que reporta La Federación de Puerto Rico Es que él llegó Un poquito más tarde Del permiso Y le dieron Mira no Yo creo que no querían Que él estuviera Y ya Para hacerlo más fácil Y ellos tienen otros jugadores Puerto Plata trae a Terence Shannon Ya está Lo vimos jugando En el Baloncesto Del Distrito Con los Prados Él no dio todo lo que debe dar Él es un gran jugador En ese torneo Es un tremendo jugador San Francisco ya firmó A Jimmy Baxter Jimmy Baxter Que jugó con San Lázaro Y repite Tyron Thomas Tyron Thomas Que es el gran refuerzo Titanes ya James May va como nacionalizado Christian Dalmau repite Traen a Leon Rogers Que es un jugador Que viene de ser MVP En la final de Venezuela Con Marinos de Anzuategui Y también trae a Chorny Pruy Un jugador alto Un jugador centro De tomar rebotes Además de que el draft Gerardo Suero fue drafteado Dago Peña Fue drafteado por Leones Alex Rivas Ahora pertenece A Huracanes Fue mandado en un cambio De Andrés Rodríguez Fue Johansi Minaya Alex Rivas Por Andrés Rodríguez Dominico Boricua Que se supone que también Tiene que jugar En fin La Liga Nacional de Baloncesto Va a tener mucha calidad Y la gente se va a dar cuenta En el proceso El que no ha ido Se va a personar Y va a empezar ahí Yo entiendo que sí Que hay que darse su vuelta Por el Palacio Aparte de Que no son solamente Los 40 minutos Del juego de Baloncesto Hay un espectáculo Sí, claro No solamente aquí En la capital Ya en San Francisco Tienen armado Algunas cosas Aparte de bailarinas Y de shows artísticos Y de trabajo En medio tiempo Ya aquí se ha hecho En Las Romanas Se ha hecho En San Pedro Se ha hecho En todos los lados O sea El concepto De que no solamente Son los 40 minutos Del juego Sino De que es un espectáculo Para el público La Liga Nacional de Baloncesto Lo tiene bien consciente Y sus 8 miembros En el caso de los 8 equipos También Usted habló de bailarinas ¿Verdad? Muchas Eso es un aspecto También fundamental De la LNB Y de los espectáculos Los chilenos Que el Baloncesto Es uno de los deportes Que además Está de acuerdo conmigo ¿Verdad? Yo entiendo que sí Hay que hacer una pausa Señor Calamardo Vamos a hacer la pausa Y vamos a retornar entonces Con más comentarios Y este partido histórico Entre el Dream Team Y la selección dominicana De las que nos tenemos Todos que sentir orgullosos Bueno De regreso amigos Con las imágenes Desde Las Vegas Ahí están Los mejores hasta el momento Por los Estados Unidos Carmelo Anthony 9 puntos Tirando de 5-2 Del campo De 6-5 De la línea de tiros libres 21 para Kevin Durant Yo no tenía con 22 Pero ellos deben De tener una mejor Estadística que la vida Se supone que sí 21 tirando de 11-8 Del campo De 7-5 Detrás del arco Continúe disfrutando Gracias a Alokrisol Busca las tapas marcadas Y prepárate a ganar Miles de pesos En efectivo Cada lunes A las 8 y 40 de la noche Por la antena latina Alokrisol Me acaba de llegar La información ahora De que de manera oficial Blake Griffin Se va a perder Las olimpiadas De Londres 2012 Es lamentable Porque él iba a estar ahí Por primera vez Recuérdense que Griffin En el 2008 No era ni siquiera Parte de la NBA O sea que Hay una noticia positiva Pero dicen que No hay mal que por bien No venga Este jovencito Anthony Davis Sin jugar la NBA Va a estar en Londres Muchacho que viene de ganar El baloncesto universitario Con la Universidad de Kentucky Que dirigió John Calipari Dirigente de la República Dominicana Y que ya mencionó Que este es su último partido Con la selección Ya estamos en el camino Adelante Para él en el juego Derón que firmó un contrato Con el equipo De los Brooklyn Nets Porque ahora se mudan A la ciudad de Brooklyn De 98 millones de dólares Y cinco temporadas Carlos, ¿tú quieres que te diga algo? Dígame Porque hay que llevar siempre A mí me gusta siempre Llevarme del fashion En los deportes ¿Cómo? No me gusta ese uniforme De Estados Unidos Ese pantalón como que Eso es negro por letras Como que no está O sea, el azul Como que lo dañaron ahí ¿Tú quieres que te diga yo algo? Sí A mí me gusta el de nosotros Mucho el de nosotros A mí me gusta el de Dominicana Pero ese diseño Del uniforme de Estados Unidos A mí no me gusta Vamos a ver Qué dice la gente Por los twitters ¿Verdad? A ver La gente que reporte La sintonía De dónde están Disfrutando el juego Porque esto es un juego Para disfrutar Para allá El tiro de tres Ahí no le da balar O el balón sale por el fondo A mí no me gusta Ese diseño de Estados Unidos Mira lo que hace Lebron La combinación Lebron Deron Williams Sí, pero eso es una copia De los pases de Jack Michael Pudiera ser Tomó movido ahí O mejor dicho Atendiendo a otro lado A Oli Baez Y consigue los dos puntos Deron Williams Hay un tiempo Nos vamos a pausa Y regresamos ¿Qué es eso? Es un ovejón De regreso amigos Con las imágenes Desde Las Vegas Y estamos recibiendo A usted le están mandando fotos A mí me están enviando La gente Diciéndome dónde están viendo el juego ¿Verdad? ¿Verdad? Después de todo este trabajo De un par de semanas En la cual vivimos un sueño Buscando ese pase a Londres No se consiguió al final Pero como siempre ha dicho Ricardo Tenemos que sentirnos muy orgullosos Del trabajo del conjunto dominicano Independientemente Durante todo ese proceso Independientemente de lo que digan Algunos críticos que siempre van a venir Yo creo que Lo que hizo la selección Y donde se puso el nombre De República Dominicana del Mundo En los últimos cuatro De un repechaje Con la crema innata Del baloncesto mundial Es para sentirse orgulloso Mira El Twitter de la selección Dice lo siguiente El estado de Edgar Sosa No presenta fractura Hasta ahora es algo Del tobillo derecho Más adelante Más información Bueno ahí está Tobillo derecho O sea que no tiene nada que ver Con la Con la tibia Exacto Gracias a Dios Gracias a Dios Pero es del derecho Que fue el mismo La misma pierna Que él seleccionó Porque había gente Que decía que era del izquierdo 8.35 por jugar 54.27 Siguen enviando sus fotos A Ricardo Roth 6 De donde están viendo el partido Como están disfrutando ¿Verdad? Yo la estoy recibiendo ya Y Y el mío también A Romeo González Y la gente sigue ¿Verdad? Enviando Sus mensajes De que está dándole seguimiento A la selección Yo entiendo Que el escenario es idóneo Ricardo Este partido de hoy De fogueo Y ya mañana Le sacaron el balón de las manos A Jack Lo recuperó Gerardo Suero cruzado del pase Con Coronado El tiro detrás del arco Falló Un ligero empujoncito Le dieron a Jack Ahí bateó la pelota Y salió por el fondo Lo hizo Carmelo Es idóneo el escenario De este partido de fogueo Y ya mañana Inicia inmediatamente La LNB O sea que Estamos en baloncesto Desde ahora Hasta el final de la liga Que luce que va a ser Sumamente interesante Este año Ahí fallaba El Ferio Wale Kobe A la cara que viene Una vez más La República Dominicana Con Gerardo Suero Defendido por Kobe Bryant En movimiento Gerardo Mucho pique Le entregó a Jack Cerca del arco Se quedó corto Ahora con el tablero El rebote para Melo Le entregó a Deron Cruzado el pase Ahora con Durant Durant recibió Una falta de Horford Y van a haber Dos tiradas libres Aquí para Kevin Durant El tema de El tema de De defender a Kevin Durant En el campo abierto Es prácticamente imposible En el campo abierto Kevin Durant Es indefendible La gente lo ha podido ver En el uno contra uno Las habilidades que tiene Ese muchacho De Seis pies Ocho pulgadas Seis pies Nueve pulgadas Ahí está Durant Que a pesar de su corta edad Ya tiene una grata experiencia A nivel de NBA Repito En el 2011 Fue eliminado En la final de la conferencia Por Dallas Y este año Fue eliminado En la final Del balocesto De la NBA Contra el equipo de Miami Donde él demostró Mucha garra Y ser un tipo Contempla Y de escenarios grandes Russell Westbrook También de una serie final Aunque siempre fue criticado Al que le quedó grande La final Yo vuelvo y repito Fue a James Harden Que bajó sus números Considerablemente Con relación a los que Puso en la regular Fortuna ahora Llevando la pelota Le entregó a Coronado 7'40 por jugar Eulis Se acercó al aro Eulis Se sacaron el balón De las manos La tocó Melo El balón salió por el fondo Le pertenece a la República Dominicana Hasta el momento De las cosas que más me ha gustado De la selección nacional Ha sido Gerardo Suero Lo he visto muy bien Lo he visto con mucha tranquilidad En la cancha Con soltura Con soltura Desenvolviéndose bien Ahí está Jack Cerca del aro Jack Michael Consigue los dos puntos Hay una falta Va a ir a la línea De tiros libres Lleva seis En su cuenta Jack Michael Están haciendo una ola La famosa ola En el Estadio de Las Vegas Tú sabes que de la ola Yo he recibido Varias historias De donde empezó Ajá México ochenta y seis Eso yo lo he escuchado Que fue ahí Que se popularizó Y que se hizo pues A nivel mundial La ola en el mundial México ochenta y seis Mundial histórico Donde finalmente Argentina En la Azteca Caben Noventa mil Cuidado Y cuidado No ciento diez Se mete Se mete en ciento diez En la Azteca Convirtió los dos La falta fue antes del tiro Lleva seis ahora Jack Siete veinticinco Por jugar Deron Williams Fíjense que Williams Ha jugado más que Chris Paul El tiro detrás del arco De Lebron Fallaba El rebote para Horford Al ataque viene Ronald Y ahorita decíamos El tema del armador De cuál te gusta a ti Y cuál me gusta a mí Mientras vemos ahí A Jack cerca del aro Consiguió los dos puntos Ante la defensa de Kobe Lleva ocho Hay una falta Y ya Michael Va a la línea de tiros libres A mí particularmente Si yo fuera a armar mi equipo Yo lo hago con Deron Williams A mí me gusta más Chris Paul Es un tema de gustos Te digo Es la élite de los armadores Ahora yo creo Claro Williams es una súper estrella Y está en el mismo grupo de Paul Para mí Paul Con un equipo de anotadores Me gusta más por el tema De la repartición de la pelota Más Paul que Deron Sí a mí me gusta más Yo lo miraría al revés No Paul Para mí Paul es más anotador Que Deron es un anotador A la cuestión de gustos Pero vuelvo y te digo O sea Porque a veces la gente dice No que Me gusta más Fulano que no Y si tú le dices Que es el otro Se arma el lío No, no, no Es la élite Ahora es cuestión Para mí entre Paul Y Deron Williams Es cuestión de gustos Cruzado el pase Con Fortuna Detrás del arco Cayó el bombazo Atención Villaconsuelo El segundo disparo de tres De Manuel Fortuna Contra el Green Team De Estados Unidos Lleva siete Y ese no tiene miedo De tirarla Lebrón la sacó ahora Con Kobe Detrás del arco Falló No está aceitado Kobe Ha fallado unos tiros Lejos O sea Lejos de la marca Vamos a decir así La forzó un poquito Al Recibió una falta Ahora de Kobe No le gustó la llamada Hay que recordar Que estos árbitros No son Los árbitros de NBA Que estos jugadores Generalmente conocen Están con ellos Todos los días Y que hasta cierto punto Intimidan Claro Son FIBA Son árbitros FIBA De mucho nivel Pero a veces Esos árbitros FIBA No respetan tanto Los supuestos rangos De extra Larga distancia Ronald Ramón falló El rebote largo Lo pelea ya con Melo Se quedó Melo Con el balón El pase al centro Con Kobe Kobe en fantasía Con Anthony Se quedó corto En el tiro Pero recibe una falta De Horford Melo Va a ir a la línea De tiros libres Y empezó el show time Y eso va a ser parte Del juego El espectáculo Miren a Kobe Bryant La fantasía que hace Pero Carmelo Lo tiró solo Y que me excusen Los árbitros FIBA Mírenlo aquí Solo tiró Él con la mano izquierda Se desprendió Un poquito de Horford Sí Compensando Quizás ese fue el contacto Que llamaron Esta transmisión Llega a ustedes Gracias a Crisol Guarda tus tapas Marcadas Para que puedas ganar Miles de pesos En efectivo Con Alon Crisol Siga a Crisol En nuestras redes sociales Facebook y Twitter Kobe Bryant Sin duda Romeo Uno de los jugadores Que más Le llega al dominicano Más populares En la república dominicana Y más odiado también También Al igual que Lebron James Al igual que Lebron Comitió el primero Melo Comitió el segundo Lleva a once 59-34 Regresa a la cancha Russell Westbrook Es 25 La ventaja Cuando resta 5-59 Salió Deron Williams Y él tiene Una camada de armadores Para rotar Russell Westbrook Deron Williams Chris Paul ¿Qué más tú quieres ahí? La élite De la NBA Horford Con Jack El pase de fantasía Con Eulis El balón salió por el fondo Le sigue perteneciendo A la república dominicana Buena visión Una vez más De Jack Que encontró a Eulis Que venía cortando Le llegaba la defensa De Kevin Durant La pone en juego Fortuna Lo hace con Ronald Defendido por Westbrook Jack ahora Le sacaron el balón De las manos No hubo llamada Westbrook Con Durant Durant Con Melo Al centro Y el don que Explosivo Como de costumbre Carmelo Anthony Ese si tiene muchas cosas Que mejorar Y me refiero a Russell Westbrook Tiene que tratar De tener un poquito Más de pausa En su juego Y de tomar mejores decisiones Y quizás Este juego De los Juegos Olímpicos Y estos fogueos Lo pueden ayudar Un dirigente como Chuchesky También lo puede ayudar Hay tiempo Nos vamos a pausa Y regresamos en breve We are in Vegas Bueno de regreso amigos Con las imágenes Desde Las Vegas Nevada Donde se está jugando Este partido De fogueo Para el USA Basketball El Dream Team Y vemos el tapón De Westbrook Pero la llamada De falta De falta Tiene un estilo nuevo Ahora Una pelada Un corte De pelo como raro Un mohock ¿Sabes a quien se me parece? ¿Verdad? A un amigo de los ojos Tranquilo A un colega Ahí está Eblis La línea de tiros libres Otro Que es De Villaconsuelo También es Eblis Creo que tú sabes Claro Consigue el canasto Desde la línea Eblis Primer punto Para Eblis En la noche Cinco minutos Por jugar En el tercer cuarto Harden Con Westbrook En movimiento Cruzado el pase El tiro detrás del arco De Iguodala Cayó el bombazo Ha progresado muchísimo Como jugador Andrey Guadala Antes era un jugador Con muchas condiciones atléticas Y ahora ha pulido su juego Y se ha hecho un líder En el equipo de Filadelfia Que es lo más importante Para que ustedes tengan idea En ese tipo de baloncesto internacional Si hay alguna duda De que ese equipo norteamericano Pueda hacer el trabajo Como se espera Mientras vemos el tiro de extra Larga distancia De Fortuny falló El baloncesto internacional Aparte de con la gran defensa Se gana con el tiro de tres puntos Este equipo norteamericano Hasta el momento Tiene cuatro Diez Once Tiros de tres conseguidos Si es un juego Que te permite mucho Sacar la pelota de afuera Y tener grandes tiradores Los equipos todos De ese nivel Tienen grandes tiradores Y de Estados Unidos Y de Estados Unidos No es la excepción Está Chris Paul Está Kevin Durant Está Iguadala Kobe Bryant Ronald detrás del arco Falló El rebote para Durant Que viene cruzando La media cancha Cruzado el pase con Harden Detrás del arco Falló La batió Chandler No había nadie ahí Pero no salió por el lateral Le va a pertenecer A la República Dominicana Por debajo En este cuarto En cuanto a puntos Solo hemos anotado Nueve puntos En este cuarto Mientras vemos La repetición Del bombazo De Andrey Guadala Y la bonita jugada En combinación De Russell Westbrook Con Tyson Chandler Al ataque viene Ronald Ramón La perdió Ronald La tiene Harden Pidió la falta Jack No se la dieron El donqueo En Aliub De Kevin Durant Lleva 24 ahora Esta transmisión Le llega a ustedes Gracias a Crisol Guarde sus tapas marcadas Para que pueda ganar Miles de pesos En efectivo Con Aló Crisol Sigue a Crisol En sus redes sociales De Facebook Y Twitter Asselin Bueno el pase ahora Con Jack cerca del aro Recuperó bien Chandler Y tapó a Jack Al ataque viene Una vez más Estados Unidos Harden Con Iguodala Chandler Que venía por el centro Con el donqueo 70-35 Ahora Cuando restan Tres minutos Por jugar Hay un tiempo Pedido Nos vamos a una Pequeña pausa Y regresamos En breve Con más 15-1 run Makes it a 35-point advantage And we talk about A little bit of Sloppiness Coming out of the gate Early for Team USA Dominican Republic Has just been Two weeks of a tournament In Caracas Maybe the legs are going But I'm not sure It would matter Mark Because these guys Are out And they are flying Bueno de regreso amigos Con las imágenes Desde Las Vegas Y aquí venía un donqueo bestial De Russell Westbrook Vamos a ver la repetición El robo de balón Vamos a ver Ahí está Le quitó la pegota a Ronald Y falló el donqueoso Falló el donqueo Ese muchacho Tiene dos cohetes En las piernas Tiene un gran salto Es un jugador De mucha explosividad Pero esa explosividad También es mental Óyeme Pero está asediando a Ronald Como que es un juego De la NBA De la final Y Guadala ahora Con el donqueo Bueno Ellos están en Chercha Claro Pues es un juego Imagínate Hay una falta ofensiva Ahora Contra la República Dominicana Que intenso Es Westbrook Ahí está El robo de balón Y muy intenso Como tú decías Ricardo El juego defensivo De Westbrook De todos En realidad De este equipo Norteamericano No tienen nada Que probarlo a nadie Pero ellos tienen Que ponerse en ritmo De juego de competencia Este es apenas Su primer partido De fogueo Probablemente O sin el probablemente Es el menos complicado Que vayan a tener Mientras vemos Otro bombazo más Detrás de Guadala Está ardiendo El tipo Detrás del arco Lleva 15 Y otra vez Va a Westbrook A molestar A otro robo de balón Y ahora sí Le llamaron La falta personal Está molestando bastante Russell Westbrook Y Lebron está metido En la cancha Miren aquí Lo que la gente Quiere ver Los rivales Kobe Bryant Y Lebron James Juntos En un mismo equipo Representando a la nación También se vieron Se vieron una final De frente Ahí está Ronald Desde la línea Falló El primer tiro libre Estamos tirando Para un 26.8 Del campo Una defensa sofocante Que ha puesto Estados Unidos Sobre la República Dominicana Están todos parados Obviamente Que es parte También de ellos De votar un poquito El golpe Como jugadores Juegos de De church Ahora hay una concentración A pesar de que es en Las Vegas Las Vegas es peligrosa Como ciudad Ellos están practicando Ahí en Las Vegas Mientras vemos a Westbrook Consigue dos puntos más Y va a la línea De tiros libres Con un Tomahawks ¿Qué le llaman Esa pelada? Una pelada Esa rara Ahí está con la izquierda Russell Westbrook Y la falta fue de Ulis Baez Un par de cositas Que tiene que mejorar Hay muchos que dicen Que lo quieren ver Fuera de Oklahoma Yo a mí me gustaría Verlo como un shooting guard Yo lo quisiera ver Jugando de dos Como jugador de la posición dos Con un armador bueno Porque él Por momentos No es que él limita a Durán Porque Durán va a seguir Encestando 30 Lo que pasa es que Él toma decisiones A veces desacertadas Que no tiene que tomarlo Todavía él tiene que Trabajar la cabeza En el juego Eulis Ahí está Iguodala Le sacó la pelota De las manos Mucho pique de balón Estaba buscando La Liub No llegó La salvó Azelem El balón salió Por el fondo Y le va a seguir Perteneciendo A Estados Unidos Ahí está Kucheski Ahí están los próximos Partidos De fogueo Va a jugar Mujeres Contra Brasil A las 5 y media Hora del Este Es la misma hora De la República Dominicana Y luego los hombres A las 8 Eso es el 16 Eso es el domingo El lunes El lunes El lunes Ahí está Kevin Love Cerca del aro falló Azelem Perdió la pelota La tocó Aparentemente Kevin Love Le va a pertenecer A la República Dominicana Entró a juego Manuel Guzmán Ricardo Atención Sí Manuel también Yo tengo entendido Que Manuel es de Santiago Rodríguez Tengo entendido Manuel Y obviamente Que él va a poner A Cal Towns A jugar Va a poner a todo el mundo Hoy Está en juego también Ya Gerardo Suero Una vez más Está coronado Con Ronald Está defendiendo Harden Al coronado Ahora Ahí recibió en el poste Alto Manuel Defendido por Kevin Love Azelem ahora Tomó el tiro Detrás del arco Cayó el bombazo Azelem no vacila Para tomar esos tiros Tiene las manos calientes Siempre Llegó a 5 Y hoy Azelem Ese tiro Él lo toma bien De la copa Continúa disfrutando Gracias a Locri Sol Busca las tapas marcadas Y prepárate Para ganar miles de pesos En efectivo cada lunes A las 8 y 40 de la noche Por antena latina Bien alto El rebote ahora Para Chandler Pase de salida Con Harden Harden Llegó a la escuela Azelem Que se revise Los tobillos Josh Debe tener Algunos problemitas El famoso Eurostep ahora Un paso a la derecha Y otro totalmente En el lado opuesto Ahí está Harden Molestando Guzmán Buscando a Suero No lo consiguió Defendido por Kevin Love Recibió ahora Ronald Ramón Defendido por Westbrook El pase con Manuel Guzmán De media distancia Falló Venía Azelem Buscando el tapeo No consiguió el canasto Rebote para Love Al ataque a Estados Unidos Una vez más El balón salió por el fondo Y le sigue Le va a pertenecer A la República Dominicana 78-39 Restan 12 segundos Nueve décimas Por jugar Llegó el verano a claro Cargado de ofertas Diversión Y grandes sorpresas Habla, navega Y diviértete Con claro La red donde todo es posible Y libera tu power Power rate De vida deportiva oficial De la selección nacional De baloncesto Harden ha estado defendiendo Todo el trayecto A Ronald Ramón Para los que preguntan Por Francisco García Francisco se lastimó En la primera mitad Desde el primer tiempo Tuvo que abandonar el partido Obviamente que un partido Que no conlleva Ningún tipo de obligación De que él esté en cancha Al igual que Edgar Sosa Que se lastimó Pero ya Dice la cuenta De Túnez de la selección Que se lastimó De un tobillo Y no de la tibia Que era la preocupación Que canasto Les restan 12 minutos Cuatro décimas Terminó El tercer cuarto 79 por 41 38 la ventaja Para el Dream Team Ya volvemos Bueno de regreso amigos Con esta transmisión Vamos a los últimos 10 minutos Del partido 79 por 41 La ventaja de 38 Para el conjunto norteamericano No sobre anotaron 29 a 14 En el tercer cuarto Yo he visto que el mandato De Chuchesky es Y de los jugadores Que lo están implementando De la defensa Hacerla sofocante O sea no obligatoriamente Uno está viendo Un equipo de Estados Unidos Organizado Porque el juego No lo conlleva Pero yo he visto Una defensa intensa Obviamente en la parte atlética Y en el tamaño Nos aventaja mucho Muy fuerte Muy fuerte la defensa Y eso Eso es lo que ellos Tienen que hacer Contra los equipos Que son débiles O sea Sacarlos de la cancha temprano Y no tener No tener problemas Y eso es lo que van a estar haciendo O tratando de hacer Según se vayan enfrentando A los diferentes equipos En estos Juegos Olímpicos Ahí está Kevin Durant Con 24 puntos De 11-9 del campo Y de 6-5 de 3 Y en la cadena de transmisión De Estados Unidos Se está haciendo Entrevistado ahora mismo Cody Pippen Que fue parte del equipo Guzmán Guzmán Asselin Ronald Ramón Y Gerardo Suero Va a entrar a juego Carl Town Se está preparando Para entrar a juego En movimiento Asselin Le entregó a Manuel Guzmán Defendido por Kevin Love Buscando a Suero Lo consiguió Le cayó en las manos A Coronado Coronado la sacó ahora Con Manuel Guzmán Unos pasitos de más Pasitos de más De Coronado Pierde la pelota Balón perdido Para la República Dominicana Ahí está Pippen Hablando Mientras vemos Algunas de las figuras Emblemáticas De Estados Unidos Será Chris Mullen Jugador también Que fue parte De ese año Del 92 Ya no va a volver A la cancha LeBron James Ni Kobe Bryant Ni Kevin Durant Muy difícil Ahí está Carl Towns En cancha Le acaba de dar Un tapón A Westbrook Ahí está Clyde Drexler También la burbuja La burbuja Drexler Muchos años Con Portland Equipo que Jordan Le hizo la vida imposible También por muchos años Así es Está Carl Towns En cancha Para el que lo quería ver El jovencito De 16 años de edad Que está en segundo De bachillerato En el colegio Y que es De madre dominicana Bueno el pase De Coronado Ahora le llegó Las manos a Suero Suero recibió Una falta personal Ahora Digo Dala Le dice Me está agarrando El pantalón No es tan fácil Andrés La va a poner En juego Suero Está acompañado De Towns Coronado Ronald Ramón Y Asselin Tomó la pantalla Ahora Coronado Les rogaron el balón La tiene Y Wodala Aquí va a venir Un donqueo Ahí está Otro donqueo más Para Andrés Y Wodala 40 lamentable Así es Y Wodala Pues tiene 17 Ya 81 por 41 8-35 por jugar En el último periodo Yo quiero ver a Towns Accionando Si que reciba Que reciba la pelota Y que tome un tiro Ahí está De espaldas Ante La defensa De Anthony Davis Ronald La sacó Recibió Towns Detrás del arco Uy Cayó el bombazo Ahí está Carl Towns Y yo sé que Tanto Calipari Como sus compañeros Están contentos Porque este muchacho En ese escenario Conectando un tiro De tres Y cómo estará Su familia Viéndolo ahí Con 16 años Kevin Love La contadora Qué bárbaro 83-44 Ahora el marcador ¿Cuántas herramientas Tiene este Kevin Love? Jugador de la posición 4 Que tiene un disparo De tres mortal Además de que también Es un gran rebotero Coronado Con Asselin Asselin Detrás del arco Así la Asselin No menos Y menos en este juego Westbrook Con Harden Que tampoco vaciló Se quedó corto El rebote para Love Cerca del aro Con el tablero Consigue los dos puntos 7-30 por jugar Ha estado bien individual Todo el tiempo Estados Unidos Sí Y nos aventajan En tamaño Mira ahora Harden Que tiene 6-6 Está defendiendo a Ramón Ahí está Anthony Davis Recibió una falta De Towns Venía Davis Con las intenciones De donkear la pelota Y miren ahí Los dos Compañeros De mucho tiempo Michael Jordan Que consiguió El oro En el 92 Y Scotty Pippen Que estuvo En el 92 Y en el 96 Son jugadores Son jugadores Títulos de NBA Y medallista olímpico Lo hizo Jordan En el 92 Y lo hizo Pippen En el 92 Y en el 96 Pippen fue a Atlanta En el 96 También Ahí está Anthony Davis Consiguiendo sus primeros puntos Con el Dream Team De Estados Unidos Ponganle atención A ese muchacho Que fue el primer pick Que viene de ganar El campeonato Con la Universidad De Kentucky Y que tiene Un futuro promisorio Lo comparan Con muchos jugadores Se habla de que Tiene un estilo Como Marcus Camby Otros dicen Que es un poquito Más ofensivo Porque también Puede anotar Lo que si es cierto Es que está proyectado Como una estrella De la NBA Un futuro estrella Yo lo que si creo Es que para la posición De él Y entiendo Que lo va Va a tomar Libras ¿Verdad? Va a trabajar su cuerpo Para su posición Pero Recordando que es un muchacho De apenas Un año De universidad Un año De universidad Fue la primera selección Del draft Ganó el título De la NCAA Y fue el jugador Más valioso Del Final Four O sea Cuando Usted tiene ese nivel Así Ya usted no tiene Nada que buscar En el Banocesto Universitario Que bonito se ve El logo de la federación Como decía Ricardo Hace un momentito Ahí en esa cancha Ahí en Las Vegas Mientras vemos ¿Verdad? Que se le fue la señal A la transmisión De Estados Unidos También a ellos Si se le fue Parece que cuando La pelota dio En la pantalla Les llevó la señal 86-42-7-0-5 Por jugar Ya en el último periodo Está Pippen Con su familia Pero a Pippen Le han dado más cámara Que a Lebron James Ha llevado cámara Pippen Hoy Ahí está El jugador del año En la NSAA Anthony Davis Blake Griffin Se le ha dado más 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 El partido de fogueo De este equipo norteamericano En el proceso Del conjunto dominicano Pues el último partido Ya Mañana Los muchachos Estarán viajando Hacia la República Dominicana Ojalá Ojalá que todos Ojalá que todos pudieran hacer El viaje Hacia la República Dominicana Y Ojalá que se organice Algo Romeo Exactamente Que se le pueda rendir Algún tipo de honor Aquí en el país Porque Ellos se lo merecen Un recibimiento Que hay que hacer Un recibimiento multitudinario Para hacerle sentir El apoyo Que se le viene dando A la fanaticada dominicana Todo el trayecto Buscó el contacto Kevin Love Cayó el bombazo Y la falta De Manuel Fortuna Wow Oye Amagó Buscó el contacto De Fortuna Y soltó el tiro Soltó sin ningún tipo De balance Esta es la repetición El pase de Aaron Williams Amaga Y sin balance A base de muñeca pura Óyeme Que tiro tiene este muchacho Que mecánica Tiene Kevin Love Para un 6'10 ¿Vos sabes que ese espectáculo Que monta el Dream Team A mi me gusta Y me llama la atención Pero ahora como que me duele Un poquito contra Dominicana Como ese Showtime Eso es un keos Bueno No me gusta mucho ahora Está coronado Defendido por Harden Tomó la pantalla de Asselin Recibió Towns en la copa Está Mañé en cancha otra vez Cruzado con Ramón Recibió finalmente A Asselin Tomó el tiro de media Y consiguió los dos puntos Una de las mejores Rotaciones ofensivas Que ha hecho el equipo En el proceso del juego completo Ahí está otra vez Kevin Love Desde el lateral derecho Otro bombazo más Lleva 12 ya Love Ese no va a ser el problema La experiencia más grande Más grande para jugador Alguno ahí Tiene que ser para él Con 16 años ¿Dónde usted estaba Con 16 años Romeo? En el colegio En el San Julio En mi último año En el San Julio Ahí están hablando Ahí están hablando del colegio Donde estudia Carl Towns Que dice que ha producido Algunos jugadores de nivel ya Y pues a Towns Según los reportes que hay Miren ahora Cómo bloqueó a Deron Williams Bloqueó a Deron Williams Para facilitarle el canasto Porque hay algo Que hay que decir sobre él Con apenas 16 años de edad Tiene mucho fundamento Del juego de baloncesto O sea Él sabe lo que tiene que hacer En la cancha Y es bueno que le aprenda eso Y obviamente Que lo incrementen El proceso de su desarrollo Hay muchas universidades Detrás de ese muchacho La perdió ahora Anthony Davis La tocó Towns Aparentemente Le va a pertenecer El balón a los Estados Unidos Ahí está El pase Y lo están reflejando a él Sí, sí O sea El pase que da Y lo que decía Romeo Es un muchacho que en la cancha No obligatoriamente Es por los 6-11 que tiene Es porque sabe jugar baloncesto Y tiene fundamentos Y algo de lo que hemos hablado Con anterioridad Ese muchacho Hace apenas dos años Medía 6-2 Hoy mide 6-10 6-11 Creció 9 pulgadas en dos años En dos años O sea que va a seguir creciendo Puede crecer Una pulgadito o dos más Llegar a 7 pies Quizás Y un 7 pies que puede tirar Porque tiene un buen toque De larga distancia Ahí está el pase con Chandler Buscaba el donqueo Hay una falta ahora De Manuel Guzmán Ahí está Calipari Llamando a uno de los muchachos Cuando resta 5-0-1 Por jugar 93-51 Manuel es parte De los jugadores de los Leones Que se van a estar integrando Me imagino ya Que desde la semana que viene Al igual que Los dos Manuel Manuel Guzmán Y Manuel Fortuna Me imagino que algunos de ellos Se tomarán algún descansito Porque tienen dos meses Bien fuertes Bueno, ustedes vieron ahí El calendario que lo pusieron Desde el primero de junio Y hoy contamos a cuánto Ricardo A 15 12 de julio Estamos hablando De un mes y medio De fuego Mucho tiempo De manera intensa Ahí está De Antonio Libera tu power Powerade Es la bebida deportiva Oficial De la selección nacional De Baloncesto Ex dirigente De los Knicks En Nueva York A mí no me gusta Personalmente El estilo de dirigir De Antonio Es un estilo Muy abierto Ofensivo Muy ofensivo Y él ha tenido Equipos que ha llegado A playoff Pero nunca ha concretizado Un campeonato Nunca Ahí está Towns Con Manuel Ronald Con Guzmán Guzmán en movimiento Recibió una falta Guzmán De Anthony Davis Va a ir a la línea De tiros libres Va a tratar de conseguir Los primeros dos Guzmán Que todavía no han notado Hay un tiempo Hay un tiempo pedido Nos vamos a una pequeña pausa Y regresamos en breve Con la parte final Hacía rato Vamos a pausa Y regresamos Bueno de regreso amigos Con las imágenes Desde Las Vegas Falló el primer tiro Desde la línea Manuel Guzmán Ya ahí están Los estelares Norteamericanos Sentados en la banca Mientras vemos a Manuel En la línea Preparado para su segundo intento Lo convirtió Primer punto para Guzmán en la noche 4.45 por jugar En el último periodo De este partido de fogueo República Dominicana Enfrentando al Dream Team Darren Williams Con Tyson Chandler Rally up Y usted lo vio Y ese equipo tiene Problemas de estatura Me refiero a que Dwight Howard Andrew Bynum Y jugadores de la posición centro No van a estar Y tienen que usar a Chandler No diría yo que por una emergencia Pero Chandler no iba a ser El centro titular No No estaba llamado A ser el centro titular Siguen hablando de Carl Si El tema es Él y su futuro promisorio Y las condiciones Que le están viendo Como jugador En cancha ahora Ramón, Suero, Fortuna Guzmán y Towns Westbrook Que pasó a Tyson Chandler Cerca del aro Y una falta De Manuel Guzmán Cuando restan 4.05 Por jugar en este cuarto periodo Mucha gente reportando Sintonía de diferentes Sitios del país De La Vega De Puerto Plata De Villaconsuelo De Villajuana De todos los sitios Están viendo el partido Inclusive también de fuera del país Si Me reportaron sintonía De Puerto Rico Y de España Lo están viendo Que parece bien internet De Chile también Así que vayan nuestros saludos Para los amigos dominicanos Que están En diferentes latitudes Que están viendo el partido Suero Está fajado Carl Towns Ahí con Anthony Davis Recibió ahora Recibió ahora Tomó el tiro Frente a Darren Williams Cayó el bombazo Ahí está Ramón Que juega en la Liga de Brasil Y que fue aquí Drafteado Por los cañeros Sí Por los cañeros de la Romana Anthony Davis Detrás del arco Falló El rebote para Kevin Love Hay una falta Aquí de Gerardo Suero Y va a ir a la línea De tiros libres Kevin Love Creo que los muchachos Están utilizando Unos zapatos Nuevos Ricardo En el día de hoy O sea Un modelo de tenis Nuevo Que fue diseñado Específicamente Para la selección Alguien me preguntaba En el Twitter En la mañana de hoy En la tarde de hoy Que si Que porque habían dado Dos pares de tenis nuevos más Que si habían más juegos Yo no Eso va dentro de los acuerdos Seguro Cuando llegaba Esta fecha Tenían la Nike Que entregar Dos pares de tenis Bueno claro Para cada jugador Lo que más hay Es eso Seguro Y que la gente Esté consciente Que la selección dominicana Está firmada por la Nike Todo lo que se usa Es Nike Ahí está Ronald Para que la gente Pueda ver el logo Ahí está el logo De la Federación Dominicana De Baloncesto Así es Towns Buscando compañeros Pero está complicado Buscaba ahora Fortuna El balón está peleado Con Tyson Chandler Lo perdió La tiene Deron Williams Williams con James Harden Detrás del arco El bombazo De tres Están tirando para un 39% Detrás del arco El equipo norteamericano Es un porcentaje Súper adecuado Para ese baloncesto Manuel Guzmán Manuel Guzmán Consiguió el tiro De media distancia Lleva ahora cuatro Manuel Guzmán En su cuenta personal Deron Williams Cruzando la media cancha 103-57 El marcador Wow Le rompió los tobillos Ahora Ronald El tiro de media distancia Y consigue los dos puntos Que bien maneja la pelota Deron Williams De los jugadores Que mejor maneja la pelota Del baloncesto De la NBA Y ese tipo de amagues Que hace El movimiento Ahora Suero falló El rebote para Harden Al ataque una vez más Estados Unidos Con Deron Williams Que cruza la media cancha Defendido por Ronald El pase ahora Con Anthony Davis Que sacó una izquierda Y consiguió los dos puntos Hubo algún Líger empujón ahí No hubo llamada Wow De extra larga distancia El tiro aquí El rebote para Chandler El ataque va una vez más Estados Unidos Fallaba Kevin Love Detrás del arco El rebote para Suero Cruzó la media cancha ¿Tú crees que se canta? El no puede hoy Eh no No, ¿verdad? Bueno, quizás sí Quizás sí Porque ya Para cenar con broche de oro Claro Y es un proceso largo Que ha tenido ese equipo Con alegrías Y con algunos insabores ¿Verdad? Como la vida te brinda eso Así es Esos son aprendizajes Ahora, él no puede Se popularizó Seguro Y eso fue idea De Jack Michael ¿Verdad? Eso es idea de Jack Michael Se quedó corto Harden El rebote para Davis Que consigue a quemarropa Los dos puntos con el tablero Para ese muchacho También es una gran experiencia Estar en ese conjunto Y mira Como son las cosas Hoy selecciona Blake Griffin Y lo llaman inmediatamente Hace un viaje a Las Vegas Y al parecer va a estar en Londres Porque Griffin De manera oficial No va a estar con la selección Gerardo Suero Tomó la línea de base Ahora Y consigue los dos puntos Él mismo se alegró Cuando consiguió el canasto Fue una buena gestión ofensiva La de Gerardo ahí Mientras viene ya A menos de un minuto Cruzando la media cancha Deron Williams Se van a consumir aquí quizás La mayor cantidad De los 24 posibles Ahí está Deron Cruzado el pase Anthony Davis Detrás del arco El bombazo de tres Y una falta Y Anthony Davis Va a la línea de tiros libres Calipari Miren le está diciendo Cosas al coach A los coaches Le está diciendo A coach Cal Al coach Cal Y al coach antiguo Antiguo porque Ese muchacho fue campeón Con Calipari Así es Vamos a ver la repetición Ahí está Y Manuel lo topó Luego de Quizás Ah no fue en Towns Quizás Calipari No lo dejaba tirar de tres En Kentucky Pudiera ceder Esa es una situación interna ¿Verdad? Vamos a paz Y regresamos Con la parte final Del juego Y regresos amigos A esta transmisión ¿Verdad? Ya estamos en los segundos Finales De este partido De fogueo Primer partido De fogueo Para el USA Basketball El Dream Team De los Estados Unidos Y pues El último partido Ya de la República Dominicana En este ciclo 2012 Si un ciclo que cierra Yo diría que por todo lo alto Independientemente del marcador Por la presencia De la República Dominicana En ese escenario Todo el mundo de pie Ahí está el lunes La selección norteamericana Va a jugar A las 8 de la noche Su próximo fogueo va a ser ese Van a jugar contra Brasil Van a jugar luego contra En España Contra 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 Argentina Y luego contra España Y luego contra España Correctamente Exactamente Van a chocar con equipos De alto nivel Porque jugar contra Digo Son equipos del torneo Jugar contra España Jugar contra el propio Argentina La generación dorada Como ellos le llaman Son juegos interesantes Y no para ellos Ver en que lugar están Porque ellos saben Que es el equipo favorito A ganar el oro Yo entiendo que para España Y para el equipo de Argentina Para saber que tan lejos están De poderle dar un gran juego Ese caco pelado que ustedes ven ahí Se ve atrás ¿Verdad Ricardo? Ese es el encargado de los videos Ese señor graba Todo Lo que tiene que ver Con John Calipari Todo lo que tenía que ver Con la selección nacional Dominicana Todo Las prácticas Todas las prácticas Todos los partidos Ese Es el encargado De ese De ese renglón En En el equipo de Kentucky Y En este proceso también En el equipo de la República Dominicana Que son de esas Esos héroes anónimos Que no todo el mundo Tiene la oportunidad De conocerlos Y de saber quiénes son Y enfocando mucho A John Calipari Obviamente El último partido de él Como dirigente De la selección nacional Towns detrás del arco Falló El rebote para Love Aquí se va a acabar el juego 113 por 59 Ahí va a finalizar el tiempo Y viene el protocolo ya Del saludo De los muchachos Dominicanos Con este Gran equipo norteamericano Mañe con Kobe Manuel Guzmán Con Kevin Love Y con Lebron James ¿Verdad? A Calta Y así Pues son colegas Son colegas Son colegas Literalmente De eso no hay duda Bueno 113 por 59 Todo el mundo esperaba Obviamente Que los Estados Unidos Esa superior Y todo el mundo lo sabe Hay un pequeño resumen De todo lo que pasó De las mejores jugadas En el proceso del partido Sin duda Kevin Durant La gran figura Terminó con 25 puntos Y nosotros nos llevamos Un buen sabor de boca Porque la República Dominicana Está situada En el mapa mundial Del baloncesto Fue vista a nivel mundial Otra vez Y cierra con broche de oro La generación dorada De la selección dominicana También Si Argentina Tiene su generación dorada Y el Dream Team Tiene su equipo estelar Del 92 Ese conjunto que está ahí Hasta el momento Ojalá vengan mejores Claro Es la generación dorada De selección nacional De baloncesto De la República Dominicana Así es Ya queremos darle Las gracias por último ¿Verdad? A Claro A Crisol A Sprite A Powerade A Curse Light Al despacho De la primera dama A Seguros Banreservas A Suplillén Y por supuesto A la Federación Dominicana De baloncesto Por el apoyo A la selección nacional Dominicana Durante este proceso La meta Era Londres 2012 Ya todos ustedes saben Nos quedamos a un partido Pero inicia otro ciclo Inicia el ciclo Del mundial Que empieza Con el torneo Premundial Del año que viene Que se consiguió El puesto Vía el centro básquet Y es otro trabajo Que inicia Para la Federación Nacional Para la Federación Dominicana De baloncesto Y para todos estos muchachos Yo me siento muy orgulloso De todo lo que ha venido pasando Con el equipo De la selección nacional Yo lo he dicho En reiteradas ocasiones Y darle las gracias Sobre todo A los televidentes Que son la materia prima De que nosotros Tengamos ese feedback Con ellos Ahora con esto De las redes sociales Y de que ellos Siempre nos den apoyo Yo a nosotros Y obviamente Vía a nosotros La selección nacional Dominicana Que bien se siente Tener un equipo Que nos represente Con el orgullo Que nosotros los dominicanos Nos merecemos ¿Verdad? Bueno Y Guadalajara le dieron Un premio aquí De un juegazo Parece que es un trofeo Que dan de más valioso Un trofeo grandísimo Parece al de Starling Cup Muy grande Realmente Muy grande Y pues Ahí está Ese equipo va a seguir Sus rutas Hacia Londres Buscando otro oro más Para los Estados Unidos Para Ricardo Rodríguez Y Romero González Y un gran grupo De técnicos aquí En Antena Latina En Antena 21 Un placer Haberle llevado Todo este proceso De la selección nacional Dominicana Y les recordamos Que ya mañana Empieza la Liga Nacional De Baloncesto Con un partido Entre Titanes y Leones Aquí en el Palacio Virgilio Traveso Soto Un partido que yo espero No menos De 6 mil personas Yo particularmente Todo el torneo Va a ser transmitido Por Antena 21 El circuito sureste Exactamente El circuito norte Va por un canal Del circuito norte Creo que por el 29 Que iba el año pasado Exactamente Entonces pasen Un buen resto de la noche Gracias por acompañarnos Y nos veremos Si Dios quiere En alguna otra cita De la selección nacional De Baloncesto Dominicana Bye 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 bye